Bienvenidos a los resultados del chance del domingo 1 de noviembre del 2020 El Dorado Noche Paisita Día Noche Chontico Día Noche Pijao de oro Cafeterito Cafeterito Noche Noche Tarde Noche La Antioqueñita Mañana Tarde Noche 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 Pick 4 Día Noche ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados Gracias por ver el video